10.000 millones de dólares, ¿y de dónde va a sacar el gobierno 10.000 millones de dólares? Pues en realidad la única entidad es el Fondo Monetario Internacional. Y es que el Fondo Monetario le dice, ah, yo te doy, perfecto, yo tengo 10.000 millones de dólares para Bolivia. Pero ¿cómo va a ser Bolivia para devolverme esta plata? ¡Esta, Peti! ¡Esta! Y ese es el punto. Para garantizar la devolución de estos créditos, el gobierno tiene que ajustarse los cinturones, no al pueblo, sino el gobierno tiene que ajustar sus gastos a la mitad por lo bajo. No se puede explicar cómo es que pide ajustes, pide sacrificios a la gente. Y el gobierno sigue con esta burocracia que sobrepasa los 600.000 funcionarios públicos, con una cantidad de gastos dispendiosos, con empresas totalmente deficiencias, con unos gastos que no se sabe y no se rinde cuentas sobre lo que se hace prácticamente todos los días. Bueno, realmente no está bien. Y el gobierno sabe que cualquier organismo internacional le va a condicionar a un ajuste fiscal. Esto es Cabildeo Digital. Otro economista, Alberto Bonadonna, considera que se necesitan 10.000 millones de dólares para el arranque, para salir del estancamiento. ¿10.000 millones de dólares y de dónde va a sacar el gobierno 10.000 millones de dólares? Pues claro, del Fondo Monetario Internacional, obviamente. En este momento yo veo que para solucionar el problema que tenemos, la única alternativa viable por la cantidad de recursos que se necesita, y que estamos hablando de 10.000 dólares, y que ni el gobierno ni todos los empresarios privados podrían, 10.000 millones, podrían juntar con todos los esfuerzos que hagan, pues en realidad la única entidad es el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y hasta ahora todo parece ser que se va a solucionar con este diálogo, cuando en el fondo no hay la voluntad ni política, ni el esfuerzo técnico para responder a estas situaciones que tienen que ver con el tipo de cambio, que tiene que ver con las divisas, que tiene que ver con el comercio exterior, que tiene que ver con los combustibles. ¿Quién más le podría prestar 10.000 millones de dólares? Los chinos que son muy amigos, pero son muy amigos cuando se trata de hacer inversiones en algún sector que le interesa a los chinos, con empresas chinas, etc. Ellos no están para perder, no están para salvar a nadie. Lo único que le interesa a los chinos es salvar su propio pellejo. Entonces los chinos no le van a dar 10.000 millones de dólares al gobierno. El único que podría aflojar es el FMI. Pero no es cuestión de mandar una cartita, ¿verdad? Y de tragarse el orgullo. No, primero, si tú recurres al FMI, el gobierno que no lo quiere hacer por razones ideológicas, políticas, sería un nuevo reconocimiento de que ya está abrazando el neoliberalismo. Por partecitas, por capítulos, pero ya en los brazos del neoliberalismo. El tema es cacho, y esto viene a raíz de lo que acabas de decir, y es que el FMI le dice, yo te doy, perfecto, yo tengo 10.000 millones de dólares para Bolivia. Pero ¿cómo va a ser Bolivia para devolverme esta plata? Y ese es el punto. Para garantizar la devolución de estos créditos, el gobierno tiene que ajustarse los cinturones, no al pueblo, sino el gobierno tiene que ajustar sus gastos a la mitad por lo bajo y hacer un plan de reactivación, pero sobre todo, sobre todo, reducir sus gastos y nivelarlos al nivel de ingresos, que cada vez los ingresos son más pequeñitos. Ese es un ajuste económico. Y eso es lo que el gobierno no quiere hacer. El gobierno lo que quiere es dar charla, mucho bla bla, y llegar a las elecciones. Llegar a las elecciones. Ese es el objetivo del gobierno. Entonces, si logra resolver el tema de la gasolina, que es, en los hechos, levantar por lo menos la mitad de la subvención de la gasolina, no invertir su plata, porque serán los empresarios privados, los sindicatos, los que pongan la plata para la importación de 10D, ya tiene un respirón, ya tiene un respirón. La gente sale y seguirá saliendo porque no hay dólares. Y no hay dólares porque han caído las exportaciones, porque el gobierno tendría de una vez que liberar el mercado, abajo los controles y que la gente exporte y eso va a, de alguna forma, de alguna forma, Cacho, mejorar un poquito la situación. Mejorar un poquito el marco del desastre. Yo creo que más allá de los buenos deseos que pueden tener el gobierno y los empresarios privados, lo que va, debe primar es una respuesta bien pensada, estructurada, una visión de conjunto de la economía, tanto de los problemas como de las soluciones. Y esto, yo no veo que salga de este gran diálogo. Y por otro lado, lo que dice Omar en cuanto a que los bolivianos sabemos por dónde debemos ir, pues lamentablemente en los bolivianos podemos saber, pero nuestro gobierno se aplazó de forma increíble cuando no supo que tenía que producir más gas cuando se iba a necesitar y se necesita aún este tipo de productos. Hubo otros productos de exportación que hasta ahora no han podido plantearse de forma efectiva para llegar a una conclusión mucho más favorable. El fondo monetario en realidad es como ir a un banco y un banco, aunque sea capitalista, va en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son los recursos que van a prestar para facilitar, que pueden tener una serie de exigencias, cualquier banco las tiene, y las exigencias que van a tener en este momento serían mucho más suaves que las que van a tener y vamos a llegar a esa situación de aquí a tres o cinco meses. En general, el gobierno ha pedido muchas oportunidades en este sentido y siempre las ha dejado pasar y después ha tomado la medida a la hora nona. Es muy importante, amigos y amigas que nos están observando, esto que menciona Amalia, ¿no? Es, claro, que es pues una especie de, hasta de, de sin sentido, el que el gobierno quiera aplicar medidas de ajuste que todo el mundo ponga de su parte y el gobierno no haga nada, ¿no? Eso realmente es inentendible, para decirlo en frases un poquito más, más light, ¿no? No se puede explicar cómo es que pide ajustes, pide sacrificios a la gente y el gobierno sigue con esta burocracia que sobrepasa los seiscientos mil funcionarios públicos con una cantidad de gastos dispendiosos, con empresas totalmente deficiencias, con unos gastos que no se sabe y no se rinden cuentas sobre lo que se hace prácticamente todos los días. Bueno, realmente no, no está bien y el gobierno sabe que cualquier organismo internacional le va a condicionar a un ajuste fiscal. Bueno, vamos a estar atentos Amalia, porque hoy se completa la reunión entre autoridades del gobierno y, por ejemplo, los gobernadores de nuestro país que están en La Paz, que igual, les han recortado sus presupuestos anuales, ellos dicen que nos están condenando incluso a hacer cosas que estaban no previstas, por ejemplo, cancelar, dejar ahí las obras, los proyectos que tenían planificados las gobernaciones, entonces, están buscando mecanismos para no quedar estrangulados financieramente. Entonces, seguramente luego van a venir los alcaldes y luego otros sectores que también van a pedir al gobierno que no los ajusten y que más bien el gobierno haga de algún tipo de semana. Y ya que estamos tocando temas económicos, quiero invitar a todos los amigos que nos siguen en el programa a revisar los periódicos de Datapolis y Cabildo Digital para poder revisar esta investigación que hemos hecho de manera conjunta con Cachito Herrera sobre el litio. ¿Por qué fracasó este proyecto? ¿Por qué tiene éxito en Chile, en Argentina, en todo el mundo salvo en Bolivia? ¿Por qué no pudimos desarrollar una industria del litio? ¿Por qué no pudimos exportar? ¿Qué es tan mal? Las piscinas, las plantas, ¿dónde está la clave, el pecado original? Bueno, son tres notas que se empezaron a publicar domingo, lunes y hoy Cabildo Digital concluye con la tercera entrega que es la entrega de las conclusiones a través de entrevistas a tres expertos sobre esta materia. Yo creo que es un material indispensable para poder entender la lógica que se ha aplicado en el modelo económico impulsado por Evo Morales y que sigue impulsando Luis Arce Catacora. hay un fracaso, hay un costo económico súper millonario, entre otras cosas, esa es la razón porque no hay plata en el Banco Central, se tiraron como dos mil millones de dólares, pero además se perdió un tiempo y una larga lista de oportunidades que significan millones de dólares que podían entrar al gobierno, que podían entrar al país y que no entraron y que no... El saldo que deja el proyecto de litio es un saldo en rojo y todo eso está detallado en estas tres notas que yo se las recomiendo para poder seguir esta frustración nacional. Por eso titulamos el lamento boliviano en tres actos. Bueno, Cacho, ha sido un buen material, una buena investigación. Importantísimo, Amalia, porque hemos revisado documentos, decretos, declaraciones, anuncios, toda esta complejidad que tiene el caso de las piscinas, piscinas inservibles que han generado un proceso judicial en el que están procesados autoridades, la representante de una empresa privada que se encargó de la provisión de la geomembrana para las piscinas, las plantas, aparece la figura otra vez de Gabriela Zapata en una de las plantas industriales para carbonato de litio, y está toda esta trama, amigas, amigos, entre Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Alberto Echazú, y una ideología que tenía como fin generar resultados positivos con el litio para el país, descolgándose, desenganchándose de esta vieja lógica extractivista, seguramente en su cabeza estaba un modelo que era totalmente distinto al que aplicaron en el sistema neoliberal, pero 16 años, Amalia, 16 años de fracaso tras fracaso, 16 años de frustración nacional, y caramba, no hemos podido partir, y como tú has dicho, Chile y Argentina nos llevan dos vueltas en el circuito, y nosotros ni siquiera estamos pudiendo partir en esta carrera global por algo que va a cambiar definitivamente la matriz energética mundial. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.